Por el Distrito Electoral Neuquén, Fórmula 2, Francisco Sánchez. Señor diputado, Francisco Sánchez, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Gracias. 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 Gracias.